El presidente Lenín Moreno volvió a Carondelé y anunció lo siguiente, veamos. Cumplimos, cumplimos lo que prometimos. Derogé el decreto. Ahora viene un decreto justo que favorezca a los más pobres, a los más desvalidos, a los olvidados entre los olvidados. Ahora sí viene el decreto. El momento ya lo veremos. Cuando terminemos de dialogar, cuando terminemos de consensuar. José Augusto Briones, secretario general de la presidencia de la república. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, Alfredo, y a la teleudiencia de Coadiza. La comisión para dialogar con la Conalle tenía el propósito de que termine la movilización indígena, derogar el decreto 883 y recuperar la paz. Esto ya se concretó. ¿La comisión sigue funcionando al tener listo el decreto que focaliza el subsidio o ya se terminó la comisión? En efecto, Alfredo, el presidente Moreno decidió por la paz. A partir de la reunión que tuvimos el día domingo en San Patricio, conjuntamente con delegados de las organizaciones indígenas, se acordó a conformar una comisión que formularía el nuevo decreto. Hemos estado trabajando en las comisiones técnicas. Paralelamente, hemos estado haciendo una serie de consultas con otro tipo de organizaciones y estamentos de la sociedad para que ese decreto tenga consensos mínimos, porque no debemos perder el objetivo de fondo. El gobierno nacional viene arrastrando un déficit fiscal que es inmanejable. Si tenemos presupuesto desequilibrado, ponemos en peligro la economía, la estabilidad económica y la dolarización. Por eso, el presidente Moreno actuó de manera responsable con el decreto 883, que tenía un conjunto de medidas, no sólo para mejorar los ingresos, sino de reactivación económica, pero hoy estamos en otro momento, estamos trabajando en la redacción del decreto que reflejará las decisiones que tomemos y que finalmente se pongan en conocimiento de la opinión pública. Se habló últimamente, incluso por el gobierno, de dar al subsidio directamente focalizándolo mediante una tarjeta de débito electrónica con un grupo mensual para cada beneficiario. Y cuando se agote el grupo, el distribuidor cobra el precio del subsidio. ¿Está de acuerdo con algún problema en la instrumentación de esta fórmula? Las modalidades técnicas son variadas, Alfredo. Vamos al fondo. ¿Qué estamos buscando con el nuevo decreto? Una racionalización y una focalización de los subsidios. Blindar a los que menos tienen y sobre todo reactivar la economía. Una economía sostenible, un país próspero no se sustenta únicamente de medidas compensatorias. Las medidas compensatorias persistirán y estarán dirigidas a los que menos tienen. Tenemos que reactivar la economía y sobre todo equilibrar el presupuesto del Estado, tener racionalidad en los gastos y que toda la sociedad contribuya al feo. En lo que se refiere al contrabando, es conocido que este... Entre Petroecuador, la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburíferos ARCH y el trabajo de las Fuerzas Armadas, hemos logrado de alguna manera disminuir, pero el problema es de fondo. Si nosotros tenemos un precio de combustible aquí, que incentiva y promueve el contrabando, no solo el contrabando para comerciantes inescrupulosos, ustedes saben que el combustible es utilizado como precursor químico por las FARC. ¿Qué estamos haciendo? En la práctica estamos subsidiando al contrabando y a la guerrilla. Eso no se puede dar, Alfredo. Estamos conscientes que debemos de focalizar, tomar medidas. El presidente Moreno ha dicho que este nuevo decreto perfeccionará los instrumentos que ya estaban previstos en el 883. Estamos encaminados a ellos, pero no debemos perder el fondo. Mientras nosotros tengamos esa diferencia de combustibles, que en unos casos es hasta 3 a 1, con relación a nuestros países fronterizos, ese es el incentivo para el contrabando. En todo caso, la idea es focalizar. Ahora, por otro lado, el Foro de Economía y Finanzas Públicas sugiere una reforma tributaria que baje en dos puntos el IVA, reducir 10% el presupuesto en un año, eliminar el impuesto a la salida de divisas, para reactivar el consumo, la producción y el empleo. Esto fue lo que dijo Marco Flores, secretario ejecutivo del foro. Hemos propuesto reducir el presupuesto del Estado en un año en 10%, sin considerar a los cinco sectores sociales. El 10% del presupuesto del Estado le ahorra al país 3.100 millones de dólares actualmente. Si no consideramos a los sectores sociales, para no afectarlos, restamos mil millones, entonces el ahorro es de 2.100. Necesitamos fondear 2.700 millones para hacer lo que estoy diciendo. Nos faltan todavía 600. Estos 600 salen de la propia reactivación económica como ocurrió ya en el año 2017, cuando el IVA cayó del 14 al 12. Esta fórmula indica una reducción de impuestos para todos a través del IVA, y no una focalización solamente, no solo para los empresarios, y focaliza el subsidio. ¿Qué opina? Doctor Pinargote, el menú de opciones es variada. Aquí el tema de fondo es que nosotros como sociedad, como país, necesitamos tener conciencia y consensos mínimos para comprender que un presupuesto desequilibrado, un país que gasta más que lo que le ingresa, es insostenible. Cabe recordar que el 2018, el déficit proyectado era de aproximadamente 8.000 millones de dólares. Nosotros cerramos con un déficit de 3.500 millones, lo cual implicó un esfuerzo muy grande de la sociedad, del gobierno de aproximadamente 4.000 millones, pero nadie quiere ceder. ¿Qué país queremos si nadie quiere ceder, Alfredo? Las propuestas que hace el economista Flores son muy buenas, nosotros tenemos muchas también. Pero el tema es que si se toca un sector, reclama. Si se toca otro sector, reclama. Aquí tenemos que tener consensos mínimos. No se trata solo de fórmulas, que hay muchas. Se trata de conciencia de país. ¿Qué país queremos? Y por eso se trata de que se reparta equitativamente el pago de la deuda que, en definitiva, le causaron los corruptos. Porque lo que pasa es que ciertos sectores sociales se sienten afectados como que si solo paga la mayoría, que hay una mayoría privilegiada que lo paga. Y así se ve cuando hay medidas que focalizan, por ejemplo, a favor de empresarios o a favor de transportistas. Pero la idea es que haya conciencia, haya convicción de la gente de que realmente se está distribuyendo el pago del problema. Ahora, el reperfilamiento de la pesada deuda con China. Entrega en prenda las exportaciones petroleras. Se necesita librarlas. Esto se ha anunciado hace más de un año. El gobierno lo ha propuesto. No teme China que el Ecuador caiga en cesación de pagos y no pueda entregarle el crudo que es comercializado por intermediarios. Alfredo, nosotros en este tema partimos del principio y de la directriz del presidente Moreno. El país, independientemente de los contratos que heredamos, que fueron tremendos, Cabe señalar que la peor deuda fue el paquetazo infernal que heredó este gobierno de deuda cara a largo plazo, a corto plazo y que comprometía altos volúmenes. Nosotros hemos ido, como decía, con la instrucción del presidente, cumpliendo, porque nosotros no hemos incumplido ninguno de los contratos de volúmenes, hemos sustituido, hemos ido sustituyendo volúmenes y liberando barriles de petróleo, lo cual ha permitido, y la ciudadanía lo recordará, tener algunas ventas spot, que en la práctica permitieron mejorar el precio y en definitiva tener más ingresos a las arcas fiscales. Por lo tanto, el tema con la deuda con China, si bien fue una deuda que comprometió muchos barriles, en corto plazo, hemos ido liberando volúmenes para tener una opción que permita transparentar, hacer subastas públicas, como lo hemos hecho, y tener mejores ingresos. ¿Y cómo se ha hecho la liberación de esos volúmenes? La liberación de esos volúmenes, negociando que se mantienen los volúmenes, prolongando el plazo y teniendo en el corto plazo, volúmenes que nos permitan, es decir, si usted tenía 100 millones de barriles para 6 años, hemos prolongado el plazo de esos 100 billones, que nos ha permitido tener volúmenes liberados en el corto plazo, ventas spot, que significa tener ingresos inmediatos, que nos han permitido ir nivelando el presupuesto. Pero estas son acciones puntuales que no solucionan el problema de fondo, Alfredo. El problema de fondo son los 2.700 millones que necesitamos, de los cuales 1.400 millones íbamos a equilibrar con la acción que se tomó en el 883. Hoy es la realidad distinta, tenemos que tomar acciones, y hacia ello estamos orientados, Alfredo. Pero el problema persiste. En su paquete de medidas que aún no llega a la Asamblea, el gobierno contempla un impuesto para los capitales que retorden, pero esto resultaría un espantapájaro populista que aumenta dólares. ¿No sería mejor permitir el libre retorno para que se inviertan y creen empleo? Independientemente de las acciones, Alfredo, y el mercado internacional financiero está conectado, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar las condiciones del país que atraigan los capitales. Estamos viendo esas opciones, creemos que esto permitiría un ingreso neto de aproximadamente 180 millones de dólares, y son los temas que estamos analizando. José Augusto Briones, gracias por acompañarnos en contacto directo. Gracias.